Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prófero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Debajo el pelaje negro ¿Son osos frontinos? Sí, hombre, están haciendo propaganda a la Polar ¡Gracias! 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 Pero con par de... ¿Está quitando los zapatos? ¿Qué? ¿Por qué más? Hay dos. Un poco de... 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 ¿En serio? Un poco de soporte y eso... ¡Sue bueno! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!